...tengan ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? ¿Qué escenarios tan maravillosos para hacer lucir a los protagonistas de este partido? A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. ¡Y le da un gol! ¡Gol! ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. Es cierto, pegó en el poste y entró, pero lo único que importa es estar en el fondo del árbol. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. Este gol les va a dar confianza, pero no se pueden dormir en los laureles. Traba presiona y recupera al varón. Pelotazo largo a dividir. Medellín sigue ganando con ese gol tempranero. Uno a cero el marcador. Torres. ¿La aguantará? No pudo ser, le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Abre el juego y lateraliza el ataque. Sin compromisos, la revienta. Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. Allí le están marcando la infracción. ¡Pase largo por arriba de todos! ¡Esto será saque lateral! ¡Con qué rapidez bajó para ayudar! ¡Enorme sacrificio de este jugador! ¡Qué importante es ese despliegue en todo el campo del juego! Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. ¡Túrre! ¡La tira hacia adelante! ¡Es evidente, Claudio, que están buscando a... ¡Se acabó, señores! ¡Final de la primera mitad! Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en la primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. La diferencia solo es de un gol. Estamos viviendo sin tantas iniciales del complemento. Medellín está ganando por la mínima diferencia. ¡Qué gran técnico! ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Ahora ganan por dos y se encaminan hacia el triunfo. Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se estira la diferencia 2 a 0 el marcador. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Fue bueno el largo hacia los delanteros. Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Corre! Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Fase atrás al arquero. Medellín tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que no... Lo toca, sí, lo toca. Es falta. Demasiado largo, imposible de alcanzar. La saca fuerte hacia arriba. Recibe en zona peligrosa. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Se la saca de encima. La juega bien hacia delante. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Túrrez! Medellín juega con el reloj a su favor. Gana por dos. Ya estamos llegando al final. ¡Esto será saque lateral! ¡Bien por los defensores! Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiempo. 5 minutos y se termina, señoras y señores. Pase largo entre líneas. Túrrez. ¡Túrrez! La tira lejos de su campo. ¡Agregaron solo dos minutos! Hay los pasos largos a dividir. Amigos, esta historia se ha terminado.